Muy buenos días amigas, bienvenidos a este su programa Mujeres de 2000 a su sección de Fufuchas. Hoy les voy a presentar una Fufuchita embarazada que les va a servir para lo que son, todo lo que son tés de canastillas, siguiendo la idea que les traje en el programa anterior que era la cigüeña. Entonces hoy vamos a elaborar la Fufuchita embarazada, como les repito es para té de canastilla, para centros de mesa. Vamos a elaborar el pelito porque el pelito yo lo hice totalmente diferente, lo hice en lana. Voy a darle la medida de la tablita, la tablita va a ser de 16 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Entonces lo que voy a hacer es arrollar lana, más o menos que me dé un grueso de 3 dedos de alto. Una vez que ya tengo arrollada la lanita, voy a venir a cortar un extremo. Venimos y cortamos acá un extremo. Una vez que cortamos el extremo, acá de esta manera, voy a amarrar totalmente en el centro. Vamos a tener una hebrita de lana un poquito más larga y la vamos a colocar en el centro. Exactamente aquí es donde vamos a amarrar. Vamos a socar bien para que nos quede bien talladita esa colita. Una vez que yo ya la tengo lista, me va a quedar de esta forma. Pueden pasarle un cepillito de esos que venden en el comercio que no tienen, que son de puntitas plásticas. Entonces les va a abrir más el pelito. La cola me va a quedar de esta forma. Por acá yo les traigo una cabecita adelantada. Entonces voy a colocarle alrededor de la unión, yo le voy a colocar una trencita. Nada más, vengo y mido de donde tengo acá alrededor, hacia la otra esquina, donde termina supuestamente la pava. De esto entonces voy a recortar, más o menos son unas 10 hebras o 12 hebras de ese largo y voy a elaborar una trencita. Vamos a colocar primero la trenza para que la observen bien. Bien, entonces donde me nace la pava acá, vamos a ponerle el silicón y voy a irle colocando lo que es la trencita. Quiero que lo observen acá. Vamos a irle dando vuelta y seguimos colocándola encima de la pavita. Una vez que la tengo ya colocada hacia acá, vamos a proceder a colocarle lo que va a ser la cola. En el centro de la cabecita, nosotros vamos a poner la cola de esta forma. Vean que aquí yo lo voy a doblar como un poquitito hacia adentro. Entonces voy a poner silicón en el centro de la cabecita y voy a colocarle lo que va a ser la colita. Nada más aquí presionan y lo van a dejar caer. Y ahí tendríamos lo que es la colita y la trenza preparada de la muñequita. Ya nos viene a quedar de esta manera como la que venimos en la muestra. Ya en la muestra ahí le colocamos un lacito a gusto de cada una de ustedes. Muy bien. Vamos a explicarles por acá cómo vamos a elaborar el pantaloncito. Hay una técnica con cepillito de dientes. Entonces ustedes van a usar acrílica blanca y van a hacer esto. Van a coger la acrílica, van a tomar pintura pero de la tapa, no agarren del frasco. Entonces vean, introducen el cepillito un poquito y van a hacer esto. Van a hacer este movimiento. Con este dedito ustedes van a pringar de esta forma. Van a salpicar todo lo que es el fondo para que me les quede puntiagodito. Ven, de esta forma. Una vez que ustedes ya lo tienen listo, me les va a quedar de esta manera. Yo por acá ya se los traigo listos. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a cerrar esto para darles la idea de cómo lo vamos a cerrar. Una vez que lo tienen ya salpicado, me les queda de esta forma. Entonces yo voy a venir y voy a colocar primero, voy a cerrar la parte de las piernas. Vengo, coloco el silicón acá en lo que van a ser las piernitas del pantalón. El otro lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a doblar y lo vamos a colocar exactamente igual. Una vez que ya lo tengo aquí colocado, les queda mucho más fácil hacerlo de esta manera. Una vez que ya lo tienen esto aquí colocadito, ya lo que nos queda es unir lo que va a ser el tiro. Venimos y colocamos de esta forma. Entonces, ponemos silicón a este lado y vamos a ponerle lo que va a ser el tiro, de esta manera. Primero, unimos este lado, volteamos, presionamos y vamos a unir lo que es la parte de atrás. Vamos a pegarlo aquí bien, para que la idea les quede bien clarita de cómo les queda mucho más fácil elaborar el pantalón en esta forma. Aquí es donde ustedes presionan. Tienen que dejarlo un tiempito para que les seque bien, ¿verdad? Para poderlo voltear y que nos vaya a quedar bien. Una vez que yo ya lo tengo aquí pegadito, lo que me queda es colocarle lo que va a ser el borde. El bordecito del pantalón, o sea, el ruedito. Sería este como está en la muestra. Una vez que peguemos eso, ya nos venimos a detallar lo que va a ser la blusita. Bueno, amigas, este ha sido el proyecto del día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado. Sigan con su programa de Mujeres de los Mil y bendiciones para todas. Muchas gracias. Y yo sé que también es Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las...